Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a dar un remedio para calmar y aliviar el dolor de oídos. Consiste en mezclar 10 o 15 cabezas de manzanilla, humedecerlas con agua y mezclarlas con 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Meter todo en un bote de cristal y dejar macerar 48 horas. Luego filtrar y meter en un cuentagotas. Se aplicarán 2 gotas en cada oído y se dejan 2 horas. Se tapan los oídos con un algodón y se hace el tiempo que sea necesario. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha en me gusta, suscríbete y hasta la próxima.